Hola, mi nombre es Miguel Sardenia. Quiero leerles un cuento. Quiero que ustedes solo tengan que escuchar. Creo que hay algo que nos conecta con nuestra infancia, con aquel que alguna vez fuimos cuando hay alguien que nos lee un cuento. Hoy voy a leerles Canarios, un cuento de Yasunari Kabobata. Pienso a menudo en este cuento. Lo leí muchas veces a lo largo de mi vida. Con frecuencia vuelvo a sus páginas. Tiene apenas dos páginas. En Canarios, una mujer que se separa de su amante le regala un canario para que no se olvide de ella. Él tiene esposa, ella tiene marido. Los amantes de este cuento japonés se quieren y se separan. Ella le dice al separarse. Tal vez sea desagradable entregar criaturas vivas como recuerdo, pero nuestra memoria también está viva. La memoria, el recuerdo, el olvido, son temas recurrentes de Yasunari Kabobata. Ya hemos hablado algo de todo esto en el canal y probablemente lo volvamos a hacer muchas veces. Pero compartamos hoy Canarios, un cuento de 1924. Incluido en historias en la palma de la mano. Canarios. Señora, me veo obligado a romper mi promesa y una vez más le escribo una carta. Ya no puedo tener conmigo por más tiempo los canarios que recibí de usted el año pasado. Era mi mujer la que siempre los cuidaba. Yo me limitaba a mirarlos, a pensar en usted cuando los observaba. ¿Fue usted quien dijo? ¿No fue así? Usted tiene una mujer y yo un marido. Dejemos de vernos. Si por lo menos usted no tuviera mujer. Le entrego a estos canarios para que me recuerde. Obsérvelos. Ellos son ahora una pareja, pero el vendedor simplemente tomó un macho y una hembra al azar y los metió en una jaula. Los canarios en sí no tuvieron nada que ver. De todos modos, por favor, recuérdeme a través de estos pájaros. Tal vez sea desagradable entregar criaturas vivas como recuerdo, pero nuestra memoria también está viva. Algún día los canarios se morirán. Y cuando llegue el momento de que mueran nuestros mutuos recuerdos, dejémoslos morir. Ahora los canarios parecen estar al borde de la muerte. La que los cuidaba ya no está. Un pintor como yo, negligente y pobre, es incapaz de hacerse cargo de estos frágiles pájaros. Lo diré claramente. Mi mujer se ocupaba de los pájaros. Y ahora está muerta. Y como ella ha muerto, me pregunto si también los pájaros morirán. Y si es así, ¿era mi mujer la que me traía recuerdos de usted? Hasta se me ocurrió dejarlos libres, pero desde la muerte de mi mujer, sus alas parecen haberse debilitado repentinamente. Además, estos pájaros no saben lo que es el cielo. Este par no tiene otra compañía en la ciudad ni en los bosques cercanos donde reunirse con otros. Y si acaso uno se fuera volando por su cuenta, morirían separados. En aquel entonces, usted aseguró que el hombre del negocio de mascotas simplemente había tomado un macho y una hembra al azar y los había metido en una jaula. Y a propósito, no quiero vendérselo a un pajarero, pues usted me los dio a mí. Y tampoco quiero regresárselos a usted, pues fue mi mujer la que los cuidaba. Por otra parte, estos pájaros, de los que probablemente ya se haya olvidado, serían una molestia para usted. Lo diré de nuevo. Fue porque mi mujer estaba aquí que los pájaros han vivido hasta el día de hoy, sirviendo como un recuerdo suyo. Por eso, señora, deseo que estos canarios la sigan a ella en la muerte. Mantener su memoria viva no fue lo único que hizo mi mujer. ¿Cómo pude amar a una mujer como usted? ¿No fue acaso porque mi mujer permaneció conmigo? Mi mujer me hizo olvidar todo el sufrimiento. Ella evitaba mirar la otra mitad de mi vida. Si ella no lo hubiera hecho, seguramente yo habría desviado mis ojos o habría desalentado mi mirada ante una mujer como usted. Señora, ¿no es correcto entonces que mate a los canarios y los entierre en la tumba de mi mujer? Canarios, de Yasunari Kawabata, 1924, recogido en Historias en la Palma de la Mano. Traducción de Amalia Sato. Kawabata confesó alguna vez que la esencia de su arte estaba expresada no en lo bello y lo triste, o la Casa de las Bellas Durmientes, no en Mil Grullas, o País de Nieve, o Diario de mi decimosexto aniversario, sino en aquellos 146 relatos breves escritos a lo largo de toda su vida, aquellos que comenzó a delinear por primera vez en 1923, cuando tenía 24 años. Son pequeños textos que caben en el hueco de la mano. Esto es Tenohira no Yosetsu, según él mismo los bautizó. Historias en la Palma de la Mano. En ellos vive el espíritu poético de mi juventud, decía Kawabata, y la última de aquellas historias la escribió en 1972, apenas tres meses antes de suicidarse. Ojalá les haya gustado esta nueva sección que inauguramos en el canal con Kawabata y Canarios, tomado de historias en la Palma de la Mano. Por favor háganme saber si fue así, dejen un me gusta, algún comentario, compartan y suscríbanse. ¿Les gustaría que fuéramos armando nuestra selección personal, una suerte de antología definitiva? Hasta la próxima, orientalistas y futuros orientalistas. La seguimos. ¡Gracias!